Más alguien del Pino, se queda con el zaparado contra el tribunal delgado Logra tocar para que vaya buscando Mateo, Mateo recuesta más, atrás para el Nicolás Pérez Algo más de 5, bien, espectáculo, no tiene goles, el placar del partido En esta noche de mucho viento, en el corazón de la blanqueada donde está Radio Nacional Donde está fútbol, la sol y sombra, la va sacando Vargas el capitán puerto del área Toca por bajo para el Pino, se arrima en el resto de central del campo, va a cruzar la frontera Le pegó por bajo para que vaya Campuzano, arranca el lado delgado, ataca al equipo chileno Logra tocar hacia adentro para Moya, quiere enganchar a su nivel bien corto Logra tocar más atrás, entregó para Mateo, y Mateo devuelve para que la traiga otro Remoya Se va quedando con él, se ha parado contra el sector izquierdo Enganchó de la punta al medio, logró tocar para Mateo Levanta la cabeza, busca compañía, tocó hacia adentro para Cisterna Se quedó con él, ya toca bien el equipo chileno Vino para Cisterna, le pega, allá va Cisterna, tira al arco Gol chileno, gol del Neublense, gol del Neublense Cisterna le pegó abajo, creo que se terminó desviando Y se mete contra el Caño derecho, a los 20 minutos Abre la cuenta el equipo chileno, apareció Cisterna Está ganando el equipo de Chile 1 a 0 Se quedó Nacional, tocaron sobre la izquierda Fue al fondo Moya, se la dio a Cisterna Remató para mí, se terminó desviando Y se metió abajo contra el Caño Abre la cuenta, apareció Cisterna para Neublense Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo Efectivamente le pegó en el traste a Cándido Y se desvió la pelota, se desbordó la cisterna Gana Neublense, y le voy a decir esto, gana con justicia Ha manejado mejor la pelota que Nacional Rochetta había tenido 3, 4 intervenciones No de riesgo, pero sí tuvo que salir a cortar centros A salir al borde del área para salvar alguna situación Mientras que el arquero Nicolás Pérez tuvo una sola intervención A un tiro largo de Carvallo, gana bien el conjunto chileno Está ganando Neublense Le va sacando el Puma Rodríguez, vino para Tormin Arranca el 8, se va a Tormin, va a sacar el centro Logra tocar al centro, le pega mal, remate, el rebote Gol 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 de Nacional Gol de Nacional de Carambola, de Cazuera, de Flipper Le pegó Carvallo, rebotó la pelota en Mateo Se había volcado contra el sector derecho Nicolás Pérez No le dio para volver Y el rebote termina metiéndose al fondo del arco A los 23 minutos Lo empata Nacional de Carambola Lo empata el tricolor Está uno a uno el partido Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo Bueno, si el otro rozó en el traste de Cándido Este fue totalmente desviada la pelota Se quedó sin reacción Nicolás Pérez Que yo creo que igual debió haber hecho algún movimiento defensivo Cuando la pelota pega en el palo Él intenta algo, pero se queda parado Más bien, empata Nacional sin merecerlo Pero por lo menos vienen los goles 37-40 Le va a pegar o Tormin Atención Toma Carrera, vino el centro Largo Rizalol Gol Rizalol Rizalol Gol De Nacional Rizal En una paloma bárbara Sacó el centro Termina el corazón del área Se quedaron parados Y me apareció Rizalol Con un frentazo bárbaro A quemarró Para puso arriba Contra la angula izquierda Quedó parado Nicolás Pérez Que atinó a mirar Cómo se metía al fondo del arco En el arco de la banda del parque Lo da vuelta Nacional Con masacre aérea Fue Rizal a buscar Con mucho amor propio Metió el frentazo Lo gana Nacional Rizalol Rizalol Para el tricolor Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y al mundo Bien por Rizalol Que fue con presencia Con potencia Cabecear Muy mal La defensa Nioblense Incluido el arquero Que se queda en la raya Le cabeceó dentro del área Chica Gana Nacional Más por perseverancia Más por insistencia Que por otra cosa Y hasta acá Guerra Soltó hacia adentro Más por peligro Le quedó para ver Le pega Tiro al arco Gol 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 Chileno Gol Chileno Quedó mal parado Nacional Increíblemente Fue al fondo Guerra Sacó al centro Y solo a la vena En el cara a cara Le pegó abajo Contra el cabio zurdo Cuando salió La desesperada Rocher Lo empata El equipo Trasondino Estamos Dos a dos En el parque Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Bueno justo castigo Para el desaguisado Que hizo el técnico De Nacional Cinco cambios juntos No sabían ni dónde Estaban parados Los jugadores A ver Puede no importarle Y este Tiene todo su derecho El entrenador de Nacional El no importar El resultado Pero la verdad Es que está aquí Hasta hace dos minutos Se jugó un partido Y ahora lo que hay Es una carmes Me hace acordar Cuando yo iba a la escuela Que íbamos de paseo De fin de año A lo que se llamaba El parque Durandó El actual parque Rivera Y ahí jugamos al fútbol Un rato para un lado Un rato para otro Se desvirtuó el partido Le empataron a Nacional Producto De los cinco cambios juntos Que hizo el entrenador El equipo no estaba parado En el campo de juego Entraron tres jugadores chilenos Solo prácticamente Para definir Vean Se van a rematar Los penales En el arco De la tribuna Le va a pegar Primero Monseglio ¿No Martina? Exactamente El 24 Manuel Monseglio Bien Va a rematar Monseglio El primer penal Está el arquero Guillermo Gajardo En el arco Donde está La gente de Nacional Va a tomar Carrera Monseglio Toma corta Carrera Le va a pegar De pierna derecha Atención Primer penal De la serie Primer penal De esta definición Que tiene la copa Le va a pegar A esa pelota Se va a adelantar Monseglio Toma corta Carrera Se mueve El arquero Va a venir La orden Del árbitro Centralburgo Va a buscar Monseglio Abrir la cuenta En el primer penal De la definición Toma corta Carrera Dos pasos Apenas Le va a pegar La derecha Se mueve El lag online El arquero Le va a pegar Monseglio Va a venir Monseglio Llegó Tiro Gol Bien pateado Gol Bien rematado Contra el caño Derecho Se jugó A la zurda El arquero Convierte El primer penal Para Nacional Gilmar Sode cine Si a un estado Fuerte y presente Que brinde servicios Públicos De calidad Para defender El Uruguay De todos Botas Bien pateado Arriesgó Tirándole arriba Pero bien pateado Va a rematar Vargas El capitán El 8 Ante la silbatina De la gente Que está en el parque Está arrochendo En el arco Está llegando Hacia la pelota Se hace la entrega El árbitro Central La va a poner El punto penal El 8 Es el capitán Que tiene El equipo Trazando En esta definición Se convirtió Monseglio Arco de la tribuna Abdon Porter Ahí donde está La banda del parque Le va a pegar Ese pelota Vargas Va a acomodar Toma larga Carreta Atención Se agiganta Rochette Silbatina Cerrada Le va a pegar Vargas Atención Va Vargas 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 Llegó Gol Bien pateado Gol Bien pateado Le pegó arriba Pegó en el travesaño Se metió Contra el caño Derecho Bien rematado 1 a 1 En penales Con harina Cañuel Acce todas Podemos cocinar Porque es más fácil Más sano Y queda más rico Cocinada De verdad Con harina Cañuelas Lo que dije del primer penal Lo digo Pero subrayado Bien pateado Y bien arriesgado También Porque para algo Pegó en el palo Arriba Inatajable ¿Quién va a Martínez Nacional? Le va a pegar Adrián Vila Bien otro de los juveniles Otro de los que se paró Ahí en la mitad De la cancha Va a rematar Vila El segundo penal Ya convirtió Monseglio Ya convirtió También Vargas Esta 1 a 1 Va al segundo penal De la serie Para el Nacional Le va a pegar Vila Que toma Larga carrera Le va a pegar De peón a la derecha Va a rematar El penal Atención Le va a pegar Vila Atención Se mueve El arquero Le va a pegar Vila Llama Vila Gol Gol Bien pateado Contra el cambio Zurdo Se quedó en el medio Va de vuelta Va de vuelta El penal Bueno Se había quedado parado Daniel Raro Los arqueros ¿No? Sinceramente Se quedó parado Va a ir de vuelta Sí porque Dice el árbitro Que la pelota Se estaba moviendo Y es posible Que así sea Porque además Hay viento Le va a pegar Vila otra vez Toma larga Carrera Allá va Vila Gol No lo sé Lo rompió el arco Le pegó al medio Se jugó contra el canio Zurdo El arquero Convierte el segundo Penal Para Nacional Vinitursa El viaje que soñaste El mejor precio Visitaros en nuestras Tres casas Intra Wildra Y Cédrica Carrasco Por la web www.vinitursa.com Ahora los tres ejecutados Dos de Nacional Uno de Nebulenses Fuertes Y más bien arriba De la mitad Hacia arriba Va a rematar Iván Rosas El penal Para el equipo chileno Ya le da la pelota Al árbitro Central Se va a mover Rochette Del arco Ya convirtió Nacional Los dos penales Que remató Este es el segundo Penal del equipo chileno Va a rematar Rosas Toma larga Carrera El zurdo Va a rematar Atención Para mí lo ataja Llegó Tiró Rochette Rochette Notable Rochette Rochette Notable Rochette Rochette Notable Le dije Para mí lo ataja Se jugó Contra el cambio Zurdo Se quedó Con ella Rochette Se quedó Con el penal Masterson Mucha más Que vigilancia Líderes En seguridad De limpieza En su nueva dirección Cataluña 31-31 A pasito Del estadio Y en la web Masterson Se adelantó Pero bien atajado Y naturalmente No hay bar No hay posibilidad De repetir De mirar Ni de repetir Es algo que sea Muy notorio Buena atajada Rochette Insisto Al que le sirve Todo esto En el partido De hoy Es a Rochette Va a rematar Sosa El penal Para Nacional Recibe el atajo Rochette Le va a pegar Sosa El viento Es impresionante Contra el arco De la tribuna De un porte Toma larga Carrera Va a llegar Sosa Allá va Sosa Y con el penal Gol Bien pateado Bien rematado Abajo Contra el canio zurdo Se volcó a la brecha El arquero 100% De efectividad De Nacional En los penales Acerradero Lagunón Defermina Para todo el país En la más alta calidad De producción de palio Para la industria Estamos en Freire 375 Teléfono 09749 2351 Acerradero Lagunón Gente de Buena Madera Muy bien rematado Por la pierna zurda De Sosa Contra el palo izquierdo Del arquero Que no tuvo ninguna chance Hasta ahora Los tres Jugadores de Nacional Que remataron Lo hicieron En forma impecable Veremos Que pasa Con el tercero De Ñublense Va a rematar Baranco Le va a pegar Baranco Se mueve Rochete Rochete Para buscar Atajar otro penal Resiguen Se quedó Con el remate Le va a pegar Baranco De pierna derecha Silhuatina Cerrada Allá va Baranco Rochete 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 Notable Rochete Notable San Rochete En el arco Se jugó Contra el cambio Si Nacional Tres Andino Paco Larga carrera Gol Casi lo ataja Rochete Casi lo ataja Le pegó Violentamente Contra el vertical Zurdo Va a rematar Ahora Nacional Casi lo arañó Rochete Fue tan fuerte Que no le dio el tiempo Para el manotazo Se intentó bien El movimiento defensivo Rochete Pero fue muy fuerte En este penal Está la copa Restrucción Va A rematar Vega el penal Toma Cárrega De pierna Derecha Arco De la banda Del parque Si convierte Gano Nacional Le va a pegar Vega 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 Gol 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 De Nacional Bien rematado Espero que se volcara Contra el vertical Derecho La tocó suave Contra el poste Zurdo Para ponerla Al fondo Del arco Le da la copa Gonzalo Vega Ganó Nacional Por penales En esta primera Presentación Del tricolor Acá en el parque Lo tiró Con gran jerarquía Y picardía Tiene buena técnica Sabe Amagó prácticamente En el repiqueteo Después la colocó Hacia la izquierda Del arquero Cuando este había ido A la derecha Yo creo que pone justicia Con lo que fue El trámite normal Del partido Hasta que los cambios Masivos Que hizo Repeto Lo transformaron En la normal Por lo menos Para Nacional Gana Nacional La copa Yo creo que es importante Ganarla Por el nombre De la misma En cuanto al juego Fue empatado Pero bueno Sobre lo menos Termina con una sonrisa El equipo tricolor